Soy miembro fundador del equipo de Roadicolombia, llevamos trabajando en el festival Rock al Parque como Roadicolombia, estamos desde el 2006. En Roadicolombia llevo desde su fundación, soy uno de los miembros fundadores y no estoy seguro, pero estamos cumpliendo creo que ocho o nueve años. Con Roadicolombia, desde que se fundó el parche, pero en Rock al Parque estoy desde el primero, me he perdido tres de veinte. En Roadicolombia desde que se formó el 2006, pero como Roadicolombia yo empecé como desde 1993. Trabajamos también en diferentes festivales en Colombia y hacemos también apoyo cuando vienen las grandes bandas a presentarse acá en Colombia también. Y festivales he estado desde el comienzo en los altavonses de Medellín, en un par de los de Cali, en el de Manizales, en el de UGA, en el Estéreo Picnic, en mi madre, otro parque no me acuerdo. Desde la misión, desde la experticia propia, tenemos diferentes elementos, digamos, tenemos un personaje que es experto en baterías. Y me acuerdo que para él es más fácil hacer baterías que ponerlo a hacer guitarras o bajos. Igual tenemos gente que es experta en guitarras o gente que es jefe de escenario que le queda más complejo montarse una batería. Yo creo que esa es una de las claves de que funciona Roadicolombia. Lo más fácil de trabajar en Roadicolombia es que se trabaja con los amigos, se trabaja con gente con la que uno confía mucho. Sí, que tenemos una comunicación muy buena, entonces todo el trabajo siempre fluye sin problemas. Pues aparte de los problemas que uno siempre tiene como en tarima y de sonido y demás cosas, pues entre nosotros siempre hay una muy buena comunicación, entonces eso lo hace supremamente fácil. Pues lo más fácil que hay es pues la unión que tenemos todos, que entre todos nos colaboramos, entonces somos una familia y lo que necesitamos entre todos nos apoyamos. Para mí lo más fácil realmente es mi puesto y cuando digo lo más fácil es porque amo mis baterías, es un oficio que amo y adoro, entonces no me pesa, dijéramos. Lo más fácil es cuando tenemos tiempo de coordinar todo en cuanto a la técnica y en cuanto a las pruebas de sonido y en cuanto a show. Y digamos que lo más difícil es el tiempo también cuando no tenemos tiempo para hacer todo esto. El otro factor también difícil es el clima, cuando nos llueve se complican mucho las cosas. Las madrugadas son duras, comer regular es difícil, la parte fisiológica se vuelve muy aburridora siempre. Uno nunca tiene tiempo para ir al baño o para llamar al hijo o para saludar a la mamá. Son como cosas que uno aprende a manejar, finalmente uno entra al parque y ya sabe que está en el parque condenado, uno no contesta al teléfono y ya no le importa nada más que lo que está haciendo. La labor nuestra acá en el escenario es hacer montar las bandas y los artistas, hacer que ellos lleguen a su público y hacer que todo funcione. Es una labor que el público no lo nota pero que es una labor muy importante porque sin el equipo de trabajo nuestro y sin la gente del Backline y sin los ingenieros de sonido una banda pues no logra llevar su mensaje a la gente que está ahí como público. Música Música Música